...a la música Cecilia Bosone, patrisa su reza, la autista y violinista de la Orquesta Sinfónica de Salta, que nos destinan unas palabras. ...a la música Cecilia Bosone, patrisa su reza, ...a la música más importante y difícil en el mismo tiempo. Se inventan muchas emociones, recuerdos vividos, aprendizajes y camino recorrido con mi segunda familia y con mis compañeros. En este teatro trabajo, veo madalía, disfruto mi pasión, traigo el alma y toda mi capacidad para tocar el corazón de ustedes. Gritar no tan solo un contexto ameno, sino también ser un vehículo para profundizar la cultura a través de la música. Tocar en una orquesta implica una preparación ardua con músico, compromiso, capacitación, superación personal, mucha dedicación para hablar de lo que conocemos como una obra sinfónica. Desde muy pequeña estudié música, con todos mis colegas, sabía que quería pertenecer a una orquesta. A mis 23 años de edad tenía la posibilidad de presentarme a un concurso internacional para fundar una orquesta en la provincia de Salta. Primera y única orquesta de la Legión del Noa. Músicos de todo el país y extranjeros, participamos en aquella provincia histórica. Fueron momentos de muchos nervios, sueños cumplidos. Salta me encantó desde que me recibió, abriendo menos brazos desde la base del Cerro San Bernal. Me enamoré al ver la majestuosa ciudad de la natura en los llegados. Fue entonces que cambió mi vida para siempre, como gran parte de mis compañeros de hoy. Puedo empezar la valoración, el cariño, la gratitud, admiración y el respeto de esto contado a mis compañeros, muchos de los cuales recogieron grandes instancias para enriquecerse y hacer en la provincia de su nuevo arte. Y estoy convencida que cada uno de ellos son conscientes de un maravilloso llegado y afectado de todos estos años a nuestra sala de tiempo. Apliquí vuelta la existencia de tantas documentos comunes, de la Escuela Universitaria de Música, de los documentos de música de cámaras, de las cameradas, grupos musicales que se especializan en varios estilos y géneros, de la realización de diversos festivales, en fin, sin número de actividades que han enriquecido y siguen enriqueciendo de forma significativa la cultura de nuestra provincia. No me quedan más palabras sino de valoración y agradecimiento a cada uno de mis compañeros por su entrega, trabajo impensable, compromiso y aporte evaluable para la propia sociedad, para nuestra provincia. Agradecimiento a los directorios que nos han acompañado a la largo de este recorrido. Ellos son Felipe Piscaray, Alonso Cresco, Fueco L, Enrique Roel, Jorge Lees, Natalia Tamín, Noa Azur y nuestra actual directora, Jenny El-Ave. Agradecimiento a los que nos han ayudado a los que nos han ayudado, Juan Carlos Romero, Fueco López, Fueco López, Fueco López, Gracias. 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 alta, una placa y una resolución 1.57 para la Orquesta Sinfónica de Santa. Con la presentación del Consejo de Independiente de la Partida de la Ciudad de Salta, la conjugal Romina Arroyo, también a la entrega de una placa y de la resolución 162 para la Orquesta Sinfónica. Bienvenidos a cada una y a cada una de ustedes. Un placer de tenerlos hoy aquí presente. Estamos en el festejo, estamos en el aniversario. Hoy nuestra Orquesta Sinfónica de la provincia, que saca de 20 años, es una gran noche, es una gran gala. Ellos, que hace 20 años, que nos elevan por su música, la música nos transforma, nos trae paz, nos da vida. Tenemos que trabajar por una cultura que sea inclusiva y ecuante para todos los salteños de Salteña. Tenemos que seguir trabajando por cada uno de los cuerpos que componen el Instituto de Musica y Danza, porque ellos nos representan. Muchos de estos músicos son maestros de la Orquesta Sinfónica de la Juvenil, los cuales es el semillero de nuestros músicos. Así que un aplauso para cada uno de los maestros. También les pido que los músicos son maestros.